Muy bien, vamos con este último tema que tiene que ver con lesiones, yo ya les he enviado, es un tema corto, les había enviado el powerpoint, así que ya un poquito lo tienen que haber leído, es fácil, es corto, es una introducción todo lo que tiene que ver con un poquito con acciones prehospitalarias también, la profe Karina ya estuvo hablando un poquito de primeros auxilios, entonces ya oportunamente tendremos la opción o la posibilidad de realizar las prácticas de todo esto. Muy bien, empezamos. Dice, todos los días los proveedores prehospitalarios, o sea los que están afuera del hospital o los que se encargan, digamos, de lo que corresponde estar afuera del hospital, por ejemplo, la ambulancia, de cuidados de la salud sirven al público por medio de la administración de cuidados de emergencia de calidad, ¿sí? La idea no es solamente ir a tontas y a locas, sino justamente se estudia, están los emergentólogos, la gente que hace todo lo que tiene que ver con cursos prehospitalarios, este, entiendo que hay especialidades como recién dije, este, emergentología, y bueno, lleva toda una serie de estudios y de cuestiones, obviamente, con aplicación y base científica. Dice, desgraciadamente, más del 50% de las muertes por trauma ocurren inmediatamente después del evento traumático. Las lesiones son un problema importante en el mundo, en los Estados Unidos, constituyen la principal causa de mortalidad entre las edades de 1 a 44 años, y son responsables de la pérdida de un mayor número de años potenciales de vida que el cáncer y la enfermedad cardíaca, ¿sí? Fíjense qué importante la cantidad, digamos, o el porcentaje que cifra esta estadística, ¿sí? Dice, la lesión ha sido concebida por el público como el resultado de un, entre comillas, acto de Dios, un accidente, mala suerte, o el resultado de un comportamiento del individuo lesionado. Exactamente, ¿sí? Por eso ustedes vieron que están los peritos de los seguros, que justamente ellos se encargan de diagnosticar, por decir de alguna manera, de hacer pericia, ¿cómo ocurrió? Generalmente siempre que ocurre un accidente, un accidente tiene que ver con un acto fortuito. Muchas veces ocurren situaciones por negligencia, por imprudencia, por una cuestión de desestabilización emocional, etcétera, etcétera. Ahora, dice, ¿qué es una lesión? ¿sí? Como para ir un poco dejando este tema. Dice que una lesión se define como cualquier daño al cuerpo humano como resultado de la exposición aguda, o sea, de manera reciente, a una energía física o como el daño producido por la ausencia de entidades vitales como el calor y el oxígeno. ¿sí? Esta es un poco la definición de lesión a que hace referencia este concepto. Existen cinco formas básicas de energía dañina, ¿sí? La energía térmica, energía mecánica o cinética, la eléctrica, la radiante y la química. Un poco ya habíamos estado viendo el material anterior que yo había enviado, habíamos hablado un poco de quemaduras, distintos tipos de quemadura, distintos factores, ¿sí? Que hacen que se produzcan estas injurias. Bueno, acá un poquito como que las vuelve a nombrar, ¿verdad? Vieron cómo se va correlacionando un tema con el otro. Dice, aproximadamente tres cuartas partes de todas las lesiones son causadas por exposición a energía mecánica o cinética durante incidentes tales como choques de vehículos de motor, caídas y disparos de armas de fuego. Entre los ejemplos de lesiones por falta de calor u oxígeno, se encuentra el congelamiento superficial y el ahogamiento respectivamente. Bueno, un poco nosotros los vemos acá en nuestra geografía. Vieron que tenemos una alta tasa de intenciones de suicidio. Algunos suicidios son consumados. Entonces, puntualmente, digamos, esto de cuando la gente se arroja a las aguas del río grande, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, generalmente congelamiento, hipotermia, paro cardiorrespiratorio, indistintamente de que haya ahogamiento o no. O sea que acá hay varias situaciones y circunstancias que se sinergizan y hacen que ocurra estas situaciones. Dice, la tolerancia de un individuo a la lesión depende de factores tales como el tamaño físico, la edad y la presencia de enfermedades subyacentes. Exactamente, ¿sí? No todos los individuos toleran de la misma manera distintos tipos, digamos, de choques energéticos, por decirlo así mismo. No todas las edades, igualmente, digamos, son más propensas, ¿sí? Por ejemplo, esto que hablábamos, por ejemplo, los niños, ¿qué es lo que ocurre? Digamos, dentro de los temas que ya vimos, son muy propensos, digamos, a desequilibrios hidroelectrolíticos, ¿sí? O sea, rápidamente ellos pierden electrolitos y demás. Bueno, ¿qué más vimos, por ejemplo, con los niños? Son macrocefálicos, ¿eso qué es lo que ocurre? Digamos, que hace que pierdan un poco la estabilidad dentro de su equilibrio. Y bueno, un poco de enfermedades subyacentes previas. Todas las que se quieran y se puedan imaginar, algunas son congénitas, otras van a ir siendo adquiridas. Bueno, de todo un poco, ¿no? Dice, la lesión también ha sido definida como una enfermedad producto de la interacción de tres componentes del triángulo epidemiológico. Esto es muy importante, ¿sí? Para, digamos, desarrollarlo o como para desglosarlo de una manera científica, ¿cuáles son esos componentes? Fíjense, no es algo menor, subrayen si quieren o busquen, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con epidemiología también, digamos, generalmente habla de estadísticas respecto a estas situaciones. ¿Cuáles son esos tres componentes? El huésped, el agente y el medio ambiente. No por casualidad, yo los coloqué en color rojo porque es algo importante a tener en cuenta desde el punto de vista científico y para ver cómo se interactúan estas situaciones. Dice, el huésped se refiere al ser humano que se convierte en la víctima. El agente es la forma involucrada de energía y el medio ambiente proporciona la oportunidad para que el agente, energía, se transmita al huésped, ¿sí? Acá está, ¿sí? Justamente tenemos esta, a ver si tengo el punterito por acá, acá está, ¿sí? Este triángulo, ¿sí? Agente, huésped y ambiente, ¿sí? La idea, de la misma manera, ¿se acuerdan cuando vimos el, todo, digamos, lo que tiene que ver con la cadena de infecciones? Las cadenas, sí, justamente epidemiológicas, pero del punto de vista infeccioso. O cuando, por ejemplo, vimos todo lo que tiene que ver con el lavado de manos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que tratar de cortar esos eslabones, ¿no? Entonces tenemos que tratar de aislarlos para que justamente no se produzca, ¿sí? Toda esta serie de situaciones que van a llevar a una determinada consecuencia. Espero estar explicándome bien, sé que ustedes me van a entender. Sigo. Dice, el mecanismo por el cual el agente o la energía física se transfira al huésped se conoce como el vector. Por ejemplo, durante un choque de vehículo de motor, el automóvil es el vector que puede transmitir la energía física, cinética, al huésped si el medio ambiente es permisible. Fíjense cómo van interactuando. No lo van a ver ahora, pero sí lo van a ver un poquito más adelante. Tiene que ver un poco, digamos, con lo que ustedes vieron en secundaria con palabras, digamos, que tienen que ver con física. ¿Sí? Habla de vector, habla de energía, habla de direccionamiento, ¿sí? Y bueno, y también habla, digamos, de que si el medio ambiente es permisible para que estas situaciones sean más propensas a ocurrir. Por ejemplo, no sé, dentro de lo que es, por ejemplo, una ruta que va a un vehículo a motor, ¿sí? ¿Por qué decir a motor? Porque hay otros vehículos que no son a motor, son tracción a sangre. Pero bueno, un vehículo a motor en una curva con neblina que está lloviendo o lloviznando va a ser más propensa a que se produzcan accidentes. ¿Qué es lo que nos pasa acá en nuestra geografía? Cuando uno va, por ejemplo, para Ushuaia, ¿qué es lo que observa, sí? Que si hay neblina, ya los carteles indicadores aconsejan bajar o aminorar la marcha, colocar un determinado tipo de luz, si uno va en horario nocturno. O sea, hay toda una serie que tratan de prevenir en esos lugares donde el medio ambiente es más permisible a que se produzcan determinado tipo de accidentes con error humano, sin error humano. Pero bueno, está todo estudiado y lo que se trata muchas veces es de que esto no ocurra. Cuando ocurre muchas veces es porque justamente, ¿qué es lo que pasa? El ser humano se confía en muchas situaciones, por ahí en un momento se desconectó de la realidad y tocó la electricidad o lo que sea sin darse cuenta que tenía las manos mojadas o que estaba descalzo o lo que sea. Seguimos. Dice, la lesión se produce cuando la víctima es expuesta a una cantidad de energía que sobrepasa los límites de la tolerancia humana. Dijimos que no todos los individuos responden de la misma manera a exposición de traumas o exposiciones de energía. Seguimos. Acá, justamente, ¿sí? Un señor que se resbala, muy común acá en nuestra geografía. Nosotros lo sabemos muy bien, perder el equilibrio porque hay hielo. Entonces, ¿qué hacemos? Caminamos, tenemos que caminar despacio. Ahora imagínense, justamente una persona que tiene dificultad en la marcha, una persona que utiliza un bastón, un trípode, un andador. Bueno, se complejiza un poco más donde justamente, digamos, hay toda una serie de factores que hacen de que esta situación sea más propensa a lo que ocurra. Ahora, seguimos. Dice, la demanda de la tarea se incrementa en este caso cuando un individuo sano intenta caminar sobre un parche de hielo pero se cae. ¿Qué es lo que hacemos de manera inconsciente? Tratamos de mantener el equilibrio. A veces lo logramos y a veces no. Terminamos cayéndonos sobre el piso con un gran dolor. Bueno, imagínense aquellas personas que justamente les genera grandes traumas estas situaciones, ¿no? No solamente desde lo biológico, sino también desde lo psicológico, porque justamente todo lo que tiene que ver con lo mental, por ejemplo, una persona joven que tuvo una CV y que quedó secuelada con una plejía o con una parecia parcial, bueno, tal vez va a tener cierta dificultad en la marcha, aunque es joven. Eso también va a traer, digamos, una cierta inestabilidad dentro de la homeostasis psicológica también, ¿sí? El hecho de sentirse inútil, el hecho de sentirse torpe, bueno, pero justamente todas estas situaciones... Ahora estamos dando un pantallazo, después vamos a ver el tema, o lo van a ver el año que viene, digamos, todo lo que tiene que ver con cuidados de estas situaciones, ¿sí? En la enfermería nos metemos en todos los espacios. Seguimos. Bueno, perdón. Acá se ve justamente un accidente vehicular contra una columna, ¿sí? Un choque. No sabemos qué pasó. Seguimos a ver qué... Dice, el desempeño de este conductor ebrio, ah, se ve que era un conductor ebrio, está por debajo de la demanda de la tarea, lo que resulta en un choque vehicular. Generalmente es esto, ¿no? Lo que estábamos hablando hace un rato. Cuando no tenemos, digamos, todos los reflejos, digamos, acordes a la situación, si vamos más rápido de lo que hay que ir, si no utilizamos lentes cuando lo tenemos que utilizar... Fíjense en otra situación que seguramente después la vamos a ver. Por ejemplo, esto, ya trabajar en altura, ¿qué es lo que aconsejan las ART? Las aseguradoras de riesgo de trabajo para cubrir a ese trabajador. Que tiene que ir colocado con un arnés. Tiene que sostenerse porque si este trabajador se cae, queda suspendido por ese arnés. Ahora, ¿qué problema ocurre con las aseguradoras que no quieren pagar cuando justamente no utiliza este arnés de protección? Lo mismo ocurre, digamos, con los accidentes vehiculares, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que está haciendo o intentando muchas veces el seguro? Periciar, por un lado, y también, digamos, desligarse de esa responsabilidad, aduciendo, por ejemplo, que el conductor estaba ebrio, que no utilizaba el cinturón de seguridad, de que no utilizaba lente cuando los tenía que utilizar, que era un paciente epiléptico, y sobre todo que tal vez, porque investigan todo, que no estaba haciendo el tratamiento adecuado, etc. Perdón, acá vimos un poco lo que hace un rato decíamos. Este señor o señora, parece que es un señor, se cae, lo bueno es que se cae sobre el pasto, está con su andador, es una persona con un evidente sobrepeso, no sabemos, digamos, cuál es su situación particular, por la cual, perdón, me pongo a hablar y me tengo a tomar el vasito de agua que no traje. Este, y se cae sobre el pasto, ¿sí? Bueno, acá no hay tanto problema, hay acolchonadito un poquito, igualmente es esto, ¿no? No solamente, acuérdense, como en todo caso, a veces se aborda, que yo les corregía varios, solamente lo biológico o solamente lo psicológico. En toda situación y aspecto está lo holístico, ¿sí? Indistintamente de que no haya tenido ninguna fractura de cadera, ni de tibia, ni de peroné, ni de nada, el hecho, digamos, de sentir vergüenza, de sentirse torpe, el ridículo social que esta persona puede autopercibir, bueno, son situaciones que hacen que la persona salga del eje de la salud, ¿sí? Porque, según la Organización Mundial de la Salud, digamos, es, digamos, habla como algo muy similar a una supremacía dentro de todos los estados, donde uno siempre tiene que estar bien y donde uno se desequilibra dentro de lo holístico, que siempre estamos hablando, el individuo cae en una enfermedad que puede llegar a ser transitoria, ¿sí? O sea, que si esta persona, digamos, se siente ridiculizada, avergonzada porque se cayó, porque es una persona grande y demás, tal vez no tenga ningún daño desde lo biológico, pero puede ser que esté sufriendo un proceso de enfermedades de lo psicológico, porque esta situación, digamos, a veces el paciente se mejora, a veces va a quedar así, a veces, obviamente, conjuntamente con un proceso propio biológico de envejecimiento, esto, ¿sí? Si es una persona secuelada por un ACV que está con una hemiplegía derecha, ¿sí? Que es cuadripléjico, perdón, hemipléjico, dentro de lo que es, estaba tratando de direccionar el hemisferio, brachio crural, por ejemplo, bueno, no lo va a poder movilizar nunca más en su vida, y encima va a empezar a sufrir procesos propios del envejecimiento. Entonces, ¿cómo interviene enfermería en esto? Bueno, justamente, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con la prevención, con la promoción de la salud, ¿sí? Estamos a, esto, una ropa cómoda, un calzado cómodo, tal vez necesite, si tenemos que ir trabajando otras cuestiones, no solamente lo biológico, lo biológico también, ¿sí? Pero también ir trabajando todo lo que tiene que ver con la autopercepción propia del individuo. Por eso son tan importantes las herramientas de comunicación que ustedes están aprendiendo y todavía les falta por aprender. Seguimos. Dice, este anciano con pobre visión y dificultad para caminar, con un desempeño subnormal, así lo dice la biografía, no puede tolerar un ligero incremento de la demanda de la tarea como el andar sobre un pasto resbaladizo, ¿sí? Exactamente. Recién hablamos, no vamos a redundar, ya lo dijimos, seguimos. Paro cardiorrespiratorio, parte de lo que vimos. Fíjense qué importante, ¿sí? Ya lo vamos a hacer las prácticas. Acuérdense, por ahí muchos conocen estas leyendas que están en todos lados, que no solamente son leyendas, sino que tienen que ver con una cuestión científica. Ya dije leyenda de manera metafórica, manos que salvan vidas. Con esta situación de COVID-19 ya, digamos, es muy difícil, digamos, que hagamos respiración boca a boca, salvo que sea un ser querido nuestro, ¿sí? Ya ni con mascarillas, digamos, de protección, los EPP, que muchas veces se venden, que están en la cartera o que los enfermeros llevamos en los bolsos. Bueno, está dificultoso, justamente no solo por las gotas de flush, sino por la exhalación donde uno puede ser contagiado del COVID-19 en este momento, que estamos en pandemia. Pero sí el masaje cardíaco, eso sí lo podemos hacer. Sí vamos a tener, digamos, nuestras macarillas de protección, tal vez el paciente. Bueno, ya lo estuvimos charlando. Fíjense, siempre se entrena y se vuelve a entrenar sobre lo mismo con las nuevas actualizaciones científicas, ¿sí? No hay mucho que inventar en este tema, pero sí hay mucho que practicar para hacerlo de la manera correcta y que se pueda salvar una vida. Define, dice, se define como el cese de, está hablando del paro cardíaco, el cese de la actividad mecánica cardíaca confirmado por la ausencia de conciencia. O sea, por eso es tan importante, vieron que yo muchas veces valoren el estado de conciencia. Yo les puse a muchos en los trabajos, ¿sí? O el paciente estaba hablando y en un momento, no sé, tipo el caso José Bombero, perdió el conocimiento y entró en paro cardiorrespiratorio. Valorar el pulso, ¿sí? Siempre estoy chequeando el pulso, estoy chequeando el pulso distal, estoy chequeando el pulso central, la respiración, o la respiración agónica entrecortada, donde esto va a sostenerse sobre un tiempo breve, entonces tengo que iniciar RCP, ¿sí? O, si hubiera otra situación, el famoso OVASE, ¿sí? Ostrucción de vía aérea por cuerpo extraño, maniobra de Hemlich y demás. Pero ahora estamos hablando de paro cardiorrespiratorio. Dice, las maniobras de reanimación, estoy medio trabado, cardiopulmonar, tienen como objeto mantener una irrigación correcta de los órganos vitales, en especial el cerebro. Claro, evitar de que el cerebro entre en hipoxia y en anoxia, por sobre todo, porque va a haber muerte neuronal y puede llegar a dejar secuelas muy serias. Entonces, acuérdense que importante es, cuanto antes lleguemos o cuanto antes podamos prestar ayuda a ese individuo y sostener esa ayuda hasta un centro asistencial de manera correcta donde vamos a trabajar de otra manera, que ahora seguramente después lo dice en otra, en otro Power, en otra filmina, ¿sí? Bueno, justamente, ¿sí? Iniciar lo básico, el RCP básico, manos que salvan vidas, iniciar compresión, extensión, digamos de mentón para permeabilizar vía aérea superior, salvo que el paciente, si es una situación de trauma que cayó más allá de su propia altura, estaba arriba de un banco, arriba de una silla, lo que sea, ya ahí vamos a tener que hacer otro tipo de maniobra donde lo ideal sería, por supuesto, que seamos dos operadores para puntualmente evitar una mayor lesión médula espinal. Dice, el retraso del RCP básico por encima de los 4 o 5 minutos hace muy improbable la supervivencia. Fíjense, 4 o 5 minutos es nada y el paciente justamente puede ya ser irreversible su situación. Cuando el RCP básico se aplica durante los primeros 4 minutos y el RCP avanzado en 8 minutos, la supervivencia se aproxima al 45%, mientras que si el RCP avanzado se retrasa por encima de los 14 minutos, la supervivencia baja al 10%. Fíjense qué drástico, qué importante, digamos, es esto, ¿no? Que la ambulancia pueda llegar rápido, que se pueda prestar asistencia asistencia de manera rápida, pero qué importante también ir sosteniendo desde el RCP básico, que no, digamos, no tenemos grandes herramientas, porque en el RCP avanzado, que ustedes ya lo van a aprender, justamente, digamos, tiene que ver todo con maniobras invasivas de vía aérea para sostener permeabilidad y para obtener una buena ventilación. Seguimos. Dice, primero, lo que vimos un poco en las, en todo lo que tiene que ver con RCP y o base, evaluar la seguridad de la escena, fundamental, siempre, ¿no? Correr a tontas y a locas, hay un cable, hay agua, tenemos que sacar ese paciente de ahí. Acuérdense que ustedes están estudiando para ser enfermeros y no rescatistas. Nosotros no somos rescatistas, y sobre todo cuando vamos con la ambulancia y demás, es esto, no nos cubre el seguro, hay toda una situación, ¿sí? Donde tienen que haber otros actores en escena, defensa civil, bomberos, gente preparada muchas veces para hacer un rescate. Eso no quiere decir que podamos entrar en alguna situación, pero con cierto resguardo, porque no tenemos el equipamiento y no tenemos el entrenamiento y no nos cubre, digamos, el seguro, ¿sí? Entonces, es esto, ¿sí? Sí vamos a hacer, sí estamos ahí, pero también tenemos que tratar o recordar que nosotros somos un elemento valioso. Por ejemplo, un accidente en la frontera, llega una sola ambulancia, hasta allá, hasta que llega la otra o que pida ayuda, si a nosotros nos pasa algo y nosotros somos los que sabemos hacer las cosas, ¿qué es lo que va a hacer el resto? ¿Sí? Entonces tengo que también verlo desde ese punto de vista que no tiene que ver con egocentrismo, sino, digamos, desde un punto de vista científico como un recurso vital. Corrobore que el sitio sea seguro para usted y la víctima. La idea es no convertirse en la propia víctima o en una segunda víctima. Verificación de la respuesta, estimule el hombre o la víctima y pregunte en voz alta, ¿está bien? Yo me tengo que acercar, ¿no tengo que estar parado? Bueno, todo eso ya lo vimos. ¿Activación del sistema de emergencia? Sí, si no, no va a llegar nunca la ayuda o, en el caso de que sean víctimas múltiples, pedir nuevamente otra ambulancia. Si está solo, grite para pedir ayuda. Si nadie responde, active el servicio de emergencias médico. Si es posible, consiga un DEA, luego regrese junto a la víctima a iniciar el RCP. Colocar al paciente de cúbito supino sobre una superficie dura y plana. ¿Sí? Esto, por ejemplo, si ocurre en un domicilio y, no sé, estamos sobre un somer, bueno, lo ideal es no golpearlo al paciente, pero rápidamente, con ayuda de algún otro familiar o lo que sea, llevarlo rápidamente al piso y empezar con maniobras de RCP, mientras ahora con los teléfonos, con los Smart, uno marca 107 y uno pone en altavoz y sigue haciendo RCP hasta que la ayuda ya está viniendo en camino en el caso que sea un solo rescador. Fisiopatología básica, la perfusión normal de los tojidos corporales requiere cuatro componentes intactos. Importante, un sistema vascular intacto para aportar sangre oxigenada a todo el cuerpo. Si hay una hemorragia, esto no se va a poder producir. Un intercambio adecuado de aire en los pulmones que permita la entrada de oxígeno a la sangre. Por eso, si hay un cuerpo extraño o alguna situación, no estoy hiperextendiendo, digamos, se está produciendo un cierre de tráquea, o hay, justamente, como dije recién, un cuerpo extraño, no se va a poder ventilar adecuadamente. Un volumen adecuado de líquido en el sistema vascular, incluyendo las células sanguíneas y plasma, vuelvo a hablar un poquito, también, digamos, de que si llega a haber algún problema de volumen respecto, digamos, que hay una hemorragia, alguna otra situación, bueno, vamos a estar complicados. Y una bomba que funcione, por supuesto, el corazón, tenemos que tratar de que el corazón se esté funcionando, esté oxigenando, estamos masajeando, entonces, tenemos que tener claro para que haya una perfusión normal en todos los tejidos, estos cuatro componentes tienen que estar intactos. Cuando no están intactos, bueno, tenemos que ver qué es lo que podemos hacer para restablecer o sostener, digamos, lo mejor posible hasta que llegue una ayuda mucho más especializada que la que estamos brindando. Mantenimiento de estos componentes puede relacionarse con los principios básicos de los cuidados de emergencia, mantener la vía aérea, control de la oxigenación y la ventilación, lo dije recién, control de sangrado, hacer hemostasia, mantener la circulación a través del, de la compresión toráxica sobre corazón. Todos los tejidos del cuerpo requieren oxígeno, el shock, ya lo vimos, se define clásicamente como una condición que ocurre cuando la perfusión tisular, referido a los tejidos con oxígeno, se vuelve inadecuada, no se está oxigenando, hay un éstasis venoso, cuesta mucho circular, bueno, esa sangre rápidamente se empieza a contaminar, no hay intercambio gaseoso, se pierde temperatura, los nutrientes, empieza un proceso propio de oxidación, bueno, es tremendo esta situación. La pérdida de glóbulos rojos, eritrocitos, en el paciente con hemorragia ocasiona menos transporte de oxígeno en los tejidos del cuerpo, hace un rato lo dijimos, el resultado es que las células del cuerpo caen en shock y en los tejidos del cuerpo empiezan graves cambios, finalmente ocurre la muerte celular, claro, la injuria y después la necrosis, que va palulatina y rápidamente puntualmente por anoxia. Las células privadas de oxígeno comienzan a usar los procesos de respaldo que usan fuente de energía de manera ineficiente y producen metabolitos tóxicos, claro, por ejemplo, cuerpos cetónicos, etcétera. Estos procesos anaeróbicos pueden posponer la muerte por un tiempo, pero van envenenando la sangre, literalmente, exactamente. Finalmente, el ácido láctico se vierte a la sangre y se crea una acidosis sistémica, tremendo, el paciente entra en acidosis, cuesta mucho después justamente sacarlo de ese proceso, ¿no? Y con todas las complicaciones y secuelas que puede haber, algunas pueden ser transitorias y otras permanentes. En respuesta a la oxigenación adecuada, el cuerpo responde con aumento del tono simpático y liberación de catecolaminas a la circulación, epinefrina y norepinefrina, ¿sí? Todo lo que ayuda, digamos, a que suba la frecuencia cardíaca, a sostener la frecuencia respiratoria, ¿sí? Son drogas que muchas veces en el RCP avanzado se colocan de manera externa, pero nuestro propio organismo ya las tiene. Por supuesto que hay una reserva que se extingue esto y ya está, ¿sí? Por eso es necesario que llegue la ayuda especializada donde le vamos a dar justamente, aparte de todo el sostén y de vía aérea cuando tratamos la parte circulatoria, bueno, si el paciente está hipotenso vamos a darle adrenalina que muchas veces es un sinónimo si bien tiene algunos diferentes principios activos a la epinefrina, cumple la misma función, lo mismo que la norepinefrina que nosotros la conocemos acá en la Argentina como noradrenalina. Dice, ¿estas aumentan la frecuencia cardíaca? Claro, porque yo necesito, digamos, que esa sangre rápidamente circule y elimine lo que tenga que eliminar, constriñen los vasos niños periféricos y aumentan la frecuencia respiratoria recién lo dije. Como regla general el paciente shockeado puede estar pálido, diaforético y taquicárdico eso, digamos, yo lo quiero decir así también en primera instancia, después la taquicardia se va a convertir en bradicardia y después si no se puede mejorar en asistolia, pero esto es una característica general del paciente shockeado pálido, diaforético y taquicárdico y una diaforesis fría. Signos y síntomas clásicos del shock asociado con hemorragia debilidad causada por hipoxia tisular y acidosis sed causada por la hipovolemia especialmente cuando hay cantidad relativamente baja de líquido en los vasos sanguíneos y pálidez un poco desglosamos lo que dijimos anteriormente yo ya se los había dicho causado por la vasoconstricción inducida por catecolaminas y o pérdida de glóbulos rojos eritrocitos hay pérdida de glóbulos rojos y justamente se visualiza de manera externa una pálidez que a veces se puede ir haciendo cada vez más generalizada recuerden que el sangrado puede ser interno y no solamente externo lo cual hace mucho más dificultoso controlarlo a no ser digamos de que entre en quirófano y ver qué es lo que produjo esa ruptura tanto digamos de un vaso de una arteria el vaso en sí mismo el vaso con B largas y el vaso esplénico bueno toda esta situación taquicardia causada por el efecto de catecolaminas sobre el corazón taquipnea elevada causada por la respuesta al estrés catecolaminas acidosis hipoxia así se pone taquipneico el paciente está acidótico e intenta de manera sistema nervioso central de compensar necesita oxigenar esa sangre diaforesis causada por efecto de las catecolaminas sobre las glándulas sudoríparas gasto urinario disminuido causado por hipovolemia hipoxia y las catecolaminas circulantes justamente al no haber presión adecuada al haber menos volumen el paciente va a tener un gasto urinario disminuido pulsos periféricos disminuidos pueden estar ausentes pulso filiforme quiere decir que va a producir unas fibrilaciones dentro del pulso lo cual me está diciendo digamos de que se están agotando las reservas o que no está funcionando del todo bien la situación hipotensión causada por la hipovolemia ya sea absoluta o relativa alteración del sensorio confusión inquietud combativa inconsciencia el paciente no sabe que pasó empieza a perder digamos su estado de vigilancia causada por perfusión cerebral disminuida no se oxigena adecuadamente el cerebro no está llegando entonces el paciente se empieza a confundir se empieza a poner inquieto muchas veces tenemos que realizar a veces algún tipo de contención y por supuesto ir tratando la causa paro cardíaco causada por falla orgánica grave secundaria a pérdida de líquido hipoxia y ocasionalmente por arritmias producida por la estimulación de catecolamina toda esta liberación de catecolaminas no todos los corazones la pueden soportar cuando hay un corazón previamente enfermo estas catecolaminas que intentan digamos de alguna manera mejorar esta situación que está ocurriendo no va a ser gratuito para la función cardíaca control de sangrado los glóbulos rojos son necesarios para cargar oxígeno se debe conseguir ya sea compresión directa o traslado rápido a cirugía lo dijimos administración de oxígeno la cianosis es un signo extremadamente tardío de la hipoxemia quizás no ocurra completamente si hubo sangrado excesivo si así fue ya la situación no se alcanza a ver paciente con riesgo de shock administre altas concentraciones de oxígeno justamente transporte los pacientes con shock son la categoría de cargar y llevar así cargar y llevar ya lo van a ir viendo con el resto cuando veamos todo lo que sigue ahora en segundo año prehospitalario transporte tan rápido como complete la evaluación primaria las intervenciones críticas pueden hacerse en la ambulancia muchas veces nosotros por las grandes distancias acá en las estancias a la zona de fronteras y demás se van haciendo algunos tratamientos aunque lo ideal es que rápidamente podamos llegar obviamente de una manera segura al shock room dentro del hospital el hospital se van haciendo